Nosotros lo que se nos convocó, se nos citó para ratificar las declaraciones que habíamos hecho ya en la seccional primera de Maldonado y en mi caso, bueno, tener una ampliación a partir de otro hecho que sucedió en el día de ayer al mediodía con estas mismas personas que habían agredido a mi hijo. Ellos nos ofrecieron dinero para que nos retiráramos y que nos pagaban los días que nos quedaban y sobre todo, bueno, en mi declaración también me concentré en señalar nuestra sensación de indefensión, estamos de vacaciones con la patrulla en la puerta, pero bueno. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Ya les dijeron? ¿Hay algún otro paso a nivel de fiscalía para completar? Bueno, están citados las personas denunciadas. Yo lo que les solicité es que se nos informen inmediatamente, dentro de lo posible, cuáles eran los tiempos posibles para que nosotros tuvimos una resolución respecto de poder quedarnos acá y terminar nuestras vacaciones o por si se nos va a requerir nuevamente.